¡Suscríbete al canal! Lo que venimos a buscar desde un principio, porque nuestra meta es alcanzar cristales, sabemos que defendimos en la última fecha con ellos y bueno, ahora se hace todo muy cuesta arriba. Parecía un partido que al final conseguían los tres puntos, al final se les puso cuesta arriba, ¿no? Por las expulsiones. Sí, como te digo, pequeños detalles que no nos puede pasar. Si queremos pelear el campeonato, ser protagonista, no podemos dar ese tipo de ventaja. Pero bueno, es cuestión de seguir trabajando. Es un grupo que desde el año pasado se ha mantenido una base y venimos con una idea clara y tenemos que seguir mejorando. El año pasado situaciones así nos dejaron fuera de poder pelear una final y este año queremos justamente evitar todas esas cosas. Ok, Emiliano, gracias. Muchas gracias, luego.